Tony Dice, Simon y Lennox, los verdaderos, Pino Records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol, voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor. Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Yo siento que me va en el juego, verás que me arrepiento. Yo decidí sin amar y no vivir. Voy al pueblo, en busca de otros besos, que coge tus maletas y metes de aquí. Hoy voy a vivir sin ti. Voy a buscar en llegar nueva y algún nuevo amor, porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón. Tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Hoy lo siento, no caeré en tu juego. No, 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 no. Verás que me arrepiento, porque yo decidí amar y no vivir. Voy al pueblo, en busca de otros besos, que coge tus maletas y metes de aquí. Hoy voy a vivir sin ti. Sin ti, yo de más adelante voy a vivir, me voy por ahí. No voy a preocuparme más, nunca me diste amor. Mujeres por ahí, peores que tú hay de más. Ya no caigo en tu juego. Yo cambiaré de opinión, no te pidas perdón. Tú pusiste arena, mi corazón. Estás en la vida y ya no tienes salvación. Por más que trates, no podrás cambiar mi forma de pensar. Tú vas a lamentar todo. Vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy. Acéptalo, me voy, me voy, me voy. Hoy lo siento, no caeré en tu juego. Verás que me arrepiento, porque yo decidí amar y no vivir. Y voy al pueblo, búsquenme otros besos. Recoge tus maletas y vente de aquí. Hoy voy a vivir sin ti, sin ti. Buscaré tierra nueva y algún nuevo amor. Voy a doblar las apuestas en un nuevo portal del amor. MúsicaPerú.net Tú me robas es la vida, tú me envuelves en tu trampa. Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Y yo lo siento, las dos voces que más combinan en este género. La set y la L. Los verdaderos. Pina Records. Pina Records. Como ya todos saben, somos la fórmula. La fórmula que nadie sabe. Con la melodía de la calle. La melodía de ustedes. Al picha revelación. Tony Dice. Tony Dice. Con los verdaderos.